Gracias por seguir con nosotros. Obras de remodelación se ejecutan en el parque principal del municipio de Zarzal para el enlucimiento de esta localidad. El parque que rinde homenaje a Francisco de Paula Santander en Zarzal luego de 30 años será remodelado debido a la gestión de la actual administración municipal encabezada por la alcaldesa Luz Elena López. El parque va a pasar que va a haber una transformación total del parque Santander. Nosotros queremos una obra grande, bonita, importante para que la población que en este momentico vive un proceso de mucha zona de comida, mucho humo, mucha grasa, mucha cosa va a tener un sitio donde se va a poder sentar, recrearse, disfrutar. Este parque que se va a construir es para beneficio de toda la comunidad zarzaleña niños, jóvenes, adultos, se sientan en un lugar muy agradable porque este parque tiene algo muy bonito. Va a ser una cosa a nivel de ciudad. Porque Zarzal es ya una ciudad. Zarzal está en una posición donde cada día estamos creciendo. Estamos diciendo Zarzal se está desarrollando. Zarzal está mostrando de que Zarzal puede y quiere progresar. La alcaldesa firmó que la conservación de la naturaleza lo primordial en la renovación del parque y recalcó que el nuevo parque está al mismo nivel de las ciudades principales del país. Es a nivel de ciudad porque el proyecto que se tiene para el parque es un parque muy moderno, es un parque muy bonito, un parque donde todos nos vamos a sentir orgullosos de estar compartiendo aquí en él. ¿Los vendedores de comida van a ser ubicados? Claro que sí. Tenemos 22 familias que van a pasar de un negocio, un trabajo informal a tener un trabajo formal. Vamos a tener el centro de comidas, la plazoleta de comidas que va a funcionar aquí donde era el garaje municipal. Nosotros vamos a ubicar allí 22 familias con sus respectivos negocios amoblados totalmente. A nuestros alrededores no hay en otro municipio que tenga lo que vamos a tener nosotros con la plazoleta de comidas. Bueno, ¿cuánto va a ser la inversión del parque? Del parque son como 1.850 millones, si es algo más, 1.853 millones es lo que vamos a tener. ¿Cuándo comenzará la hora, doctora? Estamos en el proceso de socialización, en el proceso que requiere todo para poder arrancar. Nosotros esperamos que a mediados de junio ya estemos arrancando o finalizando junio estemos ya arrancando con la obra total porque pues estamos en el proceso de socializar, de organizar todas las cosas que hay que tener para arrancar una obra y que no haya que suspenderla después. Durante la socialización del nuevo parque Santander, López aseguró que la mano de obra en la construcción serían obreros del municipio.